Confía el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, en la experiencia de Simón Malpica Hernández, quien recientemente fue nombrado como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública tras la renuncia presentada por Juan Ramón Alfaro Gagiola, extitular. El mandatario municipal dijo que la encomienda es atender y cuidar a la ciudadanía, respetar los derechos humanos, supervisar la ciudad y no abusar de nadie. Además, le pidió enfocarse en zonas donde está menos iluminado y donde hay más índices delictivos. Pues es un joven que tiene mucha experiencia, de hecho es el que realmente opera en la ciudad. Muchas veces el primero cargo es el que dirige, pero quien opera es él físicamente y por ministerio de ley por reglamentación a él le toca mientras se decidiera si hay un cambio o no. Si vemos que puede, pues a lo mejor se queda. Que hay que atender y cuidar a la gente como debe ser, respetar los derechos humanos, supervisar la ciudad, no abusar de nadie, lo que siempre hacemos. Principalmente donde están menos iluminados, ahí donde hay más índices de delitos. Por su parte, Simón Malpica Hernández, encargado de despacho, detalló que como ya fungía como director operativo, estos se han venido realizando, sobre todo en ciertas zonas de la ciudad. Además, explicó algunas estrategias de trabajo. Como Santa Fe, La Madero, ahí es donde estamos más enfocados ahorita. Santa Teresa ha habido y ha habido detenciones. Uno que tenía una camioneta robada, anoche detuvimos a otro que asaltó nube y le despojó el carro, también está detenido. Ya tiene la indicación, comandante de tránsito, de implementar operativos para sancionar a los cargos de este casco, documentación, placa y la velocidad para que le disminuyan y no traer más de tres personas en las motos para evitar accidentes. Velar por la ciudadanía y que baje el índice de robo, de robo a comercio, todo eso. Sobre algunos rumores que han circulado en redes sociales, alarmando a la ciudadanía sobre un posible toque de queda para la zona norte de la ciudad ese fin de semana por presuntos enfrentamientos, pidió no caer en pánico, no creer en rumores y no compartirlos.